Entonces, a ver, decíamos en la vía intratérmica, el máximo que yo voy a colocar es un ML. Acuérdense que la intramuscular es de 5, 6, a veces un poco más. En la subcutánea no más de 2 y acá no más de 1. Esto, ténganlo en cuenta. Y la utilidad de la intratérmica generalmente son las pruebas cutáneas, las alergias, todas estas pruebas o test de mantú que se hace en modo subcutáneo. Y se hace en la porción del brazo. Entonces, por ejemplo, aquí la posición de la jeringa es casi en ángulo de 10 grados. Acá lo ven, hacemos una pequeña pápula, o sea, se limpia la parte del brazo, se hace una pequeña pápula, se mete la aguja, se hace con esta aguja pequeñita, intradérmica, el mosquito que le llamamos, y se pone en el interior la medicación. Entonces, si ustedes ven, tienen como una bolita, vamos a ver si esta otra está más clara. Si la miran, ven, se hace, se forma una pápula, acá también la tenemos. Así que, miren, la posición de la jeringa. Así que esto sería intradérmica. Después tenemos inhalación oral. Bueno, este efecto también es rápido y similar a la intravenosa, porque se absorbe por la muscosa del tracto respiratorio y el epitelio pulmonar. Bueno, aquí tenemos todos los aerosoles, gases, que generalmente usan los asmáticos, sarbutalmol, que es un broncodilatador, etc. Después tenemos la inhalación oral. También se aplican descongestionantes nasales, como la oxymetazolina. Sirve también como vía de administración de fentanil o propanerol y otras cosas. La vía, acá tenemos la vía intratecal o epidural o intraventricular. Esta vía es para hacer llegar fármacos al sistema nervioso central. Acá tenemos otra sigla que a lo mejor vamos a encontrar. Esto es sistema nervioso central. La barrera de hematoencefálica, que dificulta a veces el ingreso al sistema nervioso central. Que son los problemas, por ejemplo, de una meningitis. También esta se emplea para lograr concentraciones elevadas en áreas localizadas. Por eso decimos, vamos directamente a ese lugar. Tenemos, por ejemplo, la epidural, cuando queremos poner una anestesia. Y se inyecta en el espacio epidural entre el ligamento, bueno, amarillo, dura madre. Esto hay que relacionarlo un poco con la anatomía para ubicarnos. La intratecal, también se inyecta en el espacio suratóide, donde está el líquido cefalorraquidio, que se difunde a todo el sistema nervioso central. Bueno, el intraventricular, que logra, se logra una mayor concentración con la inyección intratecal. Pero esto también a veces hace un incremento del riesgo de inflexión. Acá les puse algunas imágenes para que tengamos idea de dónde se colocan estos. La epidural, en la que colocamos en la columna, ¿no? Entre las vértebras, esto lo hace el médico. Lo que nosotros hacemos es asistir y hacer todo. Esta es toda una maniobra estéril. Así que nosotros, como ayudamos, vamos pasando los materiales. Y lo que va necesitando es todo con maniobras estériles, de modo que sea totalmente estéril la maniobra. Para adultos, generalmente se hace todo en quirófano. A veces con los bebés se hace en la zona de atención de pediatría, teniendo todos los recaudos. Bueno, la intratecal, acá vemos, también tenemos el catéter que entra. Y la intraventricular, que va directamente en el cerebro. Acá vemos el modo como se puede poner. Todo esto lo hace el cirujano. Otra de las administraciones, tenemos la administración tópica, ¿no? Cuando administramos medicamentos de efectos locales, la aplicación directa en la zona. A veces tenemos algunas cremas que son fungicidas. Otras que son para hidratar, etcétera. O otras antidoloríficas que también solemos usar. Bueno, la forma de administración tópica, tenemos las líquidas semisólidas, sólidas. Las líquidas tenemos todo lo que es colirio en los ojos, las gotas nasales y ópticas, las lociones y los aerosoles. Las semisólidas tenemos los hongüentos, las pomadas, las pastas, las cremas. Y las sólidas tenemos polvos, dérmicos y óvulos vaginales. La vía trantérmica, que es a través de un adhesivo cutáneo. Y bueno, esto depende de la solubilidad y del tipo de medicamento que estamos absorbiendo. Aquí un ejemplo es este parche de, este adhesivo de nicotina. La ribacinimina, que es contra la enfermedad del Alzheimer. También tenemos algunos parches como métodos anticonceptivos. No sé, ahora sí se estarán usando. Tenemos la vía rectal. También esta es otra vía, ¿no? Su abrosión es hepática y lenta. A veces también por el problema de la cantidad de heces que pueda tener el paciente. Pero evita también este paso, este efecto de primer paso que es a través del hígado. Casi el 50% del medicamento evita el efecto del primer paso hepático. Porque cuando hacemos esta, por esta vía, va directamente en la vena hemorreidal, ¿no? En la vena cava inferior, que drena directamente en la vena cava inferior. Entonces, hay una absorción, también si es lenta, pero va directamente al torrente sanguíneo. Bueno, algunas cosas de las que usamos por la vía rectal son los supositorios de glicerina, para evacuar colon. Antieméticos, tratamiento local de restitis, colitis. Algunos diacepanes, que ponemos directamente en la zona rectal, como tipo enema, para los chicos cuando están con convulsiones, sobre todo en la parte de pediatría. Hay enemas muy pequeñitos, que uno directamente le pone en la zona rectal y lo manda hacia adentro cuando hay convulsiones y no podemos calmarlo de otra manera. Bueno, la vía intraperitoneal, que es para diácil, insuficiencia renal e intoxicaciones. También, bueno, esto es la posibilidad de perforación e infecciones en estos procedimientos. Acuérdense que en la parte abdominal, entonces puede haber riesgo de infecciones. La vía intrapreural, que sabemos que va al pulmón. Bueno, aquí se pueden aplicar directamente enzimas y antibióticos directamente a la pleura. La vía intraarticular, decíamos antes que se aplican corticoides en la articulación. Sobre todo medicamentos con efectos locales, a veces para un dolor muy puntual en la articulación. Bueno, la vía intraósea, bueno, se aplica en el tejido óseo directamente, ya. Y también, como decíamos, es rápido, igual que la vía intravenosa. Intraarterial, bueno, para el tratamiento de neoplasia, para la administración de vasodilatadores. Y a veces, como medio de contraste, la arteriografía. Intracardíaca, generalmente la usamos en los casos de emergencia y se aplica adrenalina directamente al corazón. Bien, esas son todas las vías. Ahora lo que tenemos, estos son los 10 correctos en la administración de medicamentos. Que siempre tenemos que tener en cuenta. Los dividimos así, en A, B y C. A sería lo que corresponde al paciente. Que sea el paciente correcto, la vía correcta, que no tenga alergia, leer su historia, saber cuál es la historia clínica de él, para no encontrarme con estas novedades de que puede ser alérgico o no a ese medicamento. La B se refiere al medicamento, que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta, que sea el día correcto y este medicamento no esté vencido. Así que tenemos 3 del paciente, 3 del medicamento y ahora vamos a ver que tenemos 4 que se refiere al personal. O sea que depende de nosotros. Que sea la hora correcta, que eduque al paciente, qué es lo que este medicamento va a provocar al paciente y a la familia. Registrar y vigilar. Registrar, siempre que yo administro, debo registrar. Qué es lo que di a la hora que lo di, cómo lo di, la vía, la dosis, etc. Y después debo vigilar, vigilar cuáles van a ser las reacciones del paciente, si tiene alguna reacción, si hizo efecto, no hizo efecto, etc. Entonces, repito. Tres que se refieren al paciente, el paciente correcto, la vía correcta, que no tenga alergia, leer su historia clínica, lo que se refiere al medicamento, que sea el medicamento correcto, la dosis correcta, la fecha, que sea cuando se lo indicaron y que este medicamento no esté vencido. El tercero, que es la C, que corresponde al personal, que administra, que sea la hora correcta, que eduque al paciente cuáles van a ser las contraindicaciones o los efectos que va a tener de este medicamento a él y a la familia, el registro de lo que yo hice y vigilar. Y una regla, que es la regla de oro, yo preparo, yo administro, yo registro. Nunca, nunca, nunca administren algo que ustedes no prepararon. Te lo digo por experiencia, porque el otro se puede equivocar y ustedes pueden pagar las consecuencias. Entonces, siempre, yo preparo, yo administro, yo registro. ¿Preguntas? No, profe. No, bueno. ¿Reglas, entonces, generales en la administración de los medicamentos? Bueno, todos los medicamentos los administramos si están prescritos por el médico. La orden debe ser escrita en forma clara y con los siguientes datos. Tiene que tener nombre del medicamento, la dosis, la vía, el horario y la fecha. Y todo esto debe estar firmado por el médico. Puede ser que el médico me dé una orden por teléfono. ¿Ya? No sé, él está de guardia, no puede venir al piso. Y lo llamamos porque el paciente tiene edad. Entonces, déle tal cosa. Lo que hago yo es escribir en el registro de enfermería que el médico, vía telefónica, ordenó tal cosa. Cuando yo recibo la orden, debo repetir al médico lo que yo entendí, si era claro, si era este medicamento, si era esta la dosis, si esta era la hora. Siempre, y debo dejarlo por escrito. Hay ciertas reglas que cada institución tiene que puede, 12 horas o 24 horas, o cuando vuelva al servicio, debe firmar esa orden. Bueno, reglas generales para la administración de los medicamentos. Bueno, cuando yo estoy preparando el medicamento, tengo que estar. Es un procedimiento, así que yo debo estar tranquilo y concentrado. No puedo estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Durante el procedimiento y la preparación y la administración del medicamento, yo debo estar concentrado. No debo estar en 10 cosas al mismo tiempo. No, yo ahora estoy preparando la medicación, la estoy administrando y tengo que registrar. Todos los pasos los tengo que ir haciendo. Debo identificar al paciente antes de administrar la medicación, preguntarle si no está consciente, leer la identificación, la pulsera que tenga. No, si tiene la pulsera, leo su pulsera en nombre de la medicación. Leo la historia clínica, leo el número en la cama si corresponde a la persona que yo preparé. Si es esa la medicación que debo hacer, debo conocer el diagnóstico y los efectos que tiene ese medicamento. Por eso es importante que cada vez que yo encuentro un medicamento, ir leyendo de manera que se van familiarizando con el medicamento. Después va a depender del servicio que estemos, algunas cosas van a ser usadas mucho más frecuente si uno se las va aprendiendo. Pero saber cuáles son los efectos, porque cómo voy a educar al paciente, a la familia. No se debe administrar junto con ningún tipo de medicamento. O sea, no puedo administrar dos cosas. Y en caso de que la administración sea oral, debo permanecer junto al paciente hasta comprobar que ha ingerido la medicación. Porque a veces suele pasar que alguien no quiere tomarse los medicamentos, los esconde. Y si el paciente no se lo quiere tomar y lo rechaza, yo debo dejarlo escrito. Que el paciente rechazó. Él es libre, chicos, de aceptar o no, si está consciente, si está. Y puede rechazarlo. Yo tengo que escribirlo y avisar al jefe de enfermero o avisar al médico que no se lo quiso tomar. Y dejarlo escrito. De manera de no tener un problema, porque después viene el otro otro. No, no se toma el medicamento, etcétera, etcétera. Yo lo dejo registrado. Bueno, si se trata de un medicamento inyectable, lo debo administrar en forma lenta, observando cualquier signo de alarma que pueda tener el paciente, cualquier cambio, ir controlándolo. Suspender de inmediato a la administración cuando aparece algún tipo de reacción anómala e informo. Bueno, lo que les decía antes, si el paciente reclama el medicamento, o este no puede ser administrado por algún motivo, o sea, supongamos que tengo que darle alguna cosa oral, si el paciente no está consciente o está con vómito, bueno, debo avisar de modo que sea cambiada la medicación. ¿Ese sería el número 7 o se pasó 1? A ver. Ah, sí, me salté 1. Pasó del 6 al 8. Me salté 1. Me salté un número. Bueno. Entonces, si no puede ser administrada por la vía que estaba prevista, bueno, hay que notificar de modo que a lo mejor se cambia de vía. Bueno, luego de la administración del medicamento, debo registrar en la hoja de medicación, tengo que registrar la dosis, la vía, y debo firmar y aclarar de quién es esta firma. A veces en los servicios, cada uno tiene su firma y pone las iniciales, ya está concordado, de modo que se sepa quién administró. Si se comete algún error que puede pasar, debo informar de inmediato al médico, a fin de que se puedan tomar las medidas necesarias para proteger al paciente. Esto es muy importante. Es algo que es ético, porque a lo mejor ese paciente va a tener problemas si yo no digo qué es lo que sucedió, que me equivoqué, o le di una dosis diversa, etc. Esto aquí va en la honestidad de cada uno y en la ética que tengamos cada uno. Pero yo debo informar, porque si el paciente está mal, que sepamos qué es lo que pasó. Además, informando, uno puede poner alguna solución o tomar algunos recaudos para que el paciente no esté mal. Profe, si nosotros nos llegáramos a equivocar, ¿el médico nos puede hacer una sanción o algo así a nosotros? Bueno, depende cómo son las políticas y depende en qué me equivoque. Pero puede ser. No puede hacerla el médico, puede hacerla tu jefe, el jefe de enfermería. Hay llamados también de atención o hay suspensión. Dependiendo el daño que yo pueda tener, eso lo verán en ética, en ética o en legales cuando la tengan. Porque según, como en toda profesión, o sea, si me equivoco o me comporté mal, hay sanción. Hay sanción. No sé. Claro. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina estamos directamente inscritos en el Ministerio de Salud, pero en otros países hay colegios de enfermeros, el colegio de enfermeros y es el colegio el que te sanciona. Así que te pueden suspender la matrícula. Lo mismo acá, en el Ministerio, te puedes suspender la matrícula a un enfermero por un tiempo o directamente te la pueden quitar. O sea, no puedes trabajar. Por ejemplo, yo les digo mi experiencia en otros lugares ha sido con el colegio de enfermería. El colegio es el que el que controla primero, te controla si tú tienes formación. O sea, si tienes los créditos, se llaman créditos de formación permanente. Entonces, cada año, esto por ejemplo en Italia, cada año y en Europa en general, uno tiene que tener, no sé, 50, 60, dependiendo en la zona o cómo está estipulado, créditos de formación para poder estar actualizado. De modo que cada año uno debe hacer sí o sí actualizaciones. Cursos, cursos online, cursos de presencia y la formación, porque esto te autoriza a ejercer la profesión. Y es el colegio el que te regula. Y si no estás actualizado o dentro de tu institución donde trabajas no hiciste actualizaciones, bueno, hay sanciones. Sanciones monetarias y sanciones de suspensión. en otras partes, chicas, está mucho más regulado el trabajo de enfermería y el trabajo de enfermería y el trabajo de salud en general. Entonces, el mismo usuario puede pedir que uno demuestre que es una persona capacitada para asistirla. así que piensen cómo va evolucionando también la profesión y la profesión acá en Argentina ha ido creciendo, así que cuando ustedes trabajen a lo mejor va a haber mucha más organización y mucho más control. También porque la información está más abierta a la gente y ellos tenemos otro tipo de usuarios a lo mejor antes no sabían o la información no era tan clara ahora le dicen le receto tal cosa y cada uno va buscando a ver si corresponde o no y a veces cuestionan todo, ¿no? Por eso digo. Una consulta, si uno entra en el privado ¿es cuestión del privado que te que te capacite? En algunas instituciones sí, pero a veces no y esto de capacitarse depende de cada uno al menos acá. Es importante chicos que aprovechen todo lo que sea capacitación y ahora que se están formando cuando haya algún encuentro o algún congreso o algo que puedan participar es importante que lo haga porque eso también te da puntaje a tu currículo de que te estás formando que te vas actualizando. Es muy importante. La obtención de certificados sería. Claro, acá es así. Como les decía, en Europa lo que uno hace a veces son cursos y te dan no sé cinco créditos, diez créditos. Si uno hace uno de de 60 créditos vale más porque te vas acumulando los créditos dependiendo del año porque cada año tiene la exigencia de cierta cantidad de créditos para estar actualizada, por ejemplo. Entonces, al final del año yo pertenezco al colegio italiano de enfermeros al final del año el colegio te da como un ticket que tú pones en tu carnet que estás autorizado para ejercer durante ese año. Cada año te va renovando. Así que quien no se actualiza no puede trabajar. Ojalá que la eso no sucede. No, no. Pero ojalá que la enfermería vaya evolucionando en este sentido porque realmente si no nos obligan a veces no dejamos tiempo. También convengamos que acá en la Argentina el enfermero todavía es considerado un profesional para resambaliar esa decisión dentro de salud. Sí, sí, sí. Eso es verdad, pero sí, es que ya llegará el momento. Por eso depende de cómo ustedes se formen, de cómo o sea, cuánto sea nuestra formación de dar que vean que tenemos una formación sólida. Depende, por esto depende de ganarse el lugar y no ir dejando espacio para que otras profesiones vayan vayan cubriendo nuestros espacios. Esto es muy importante y generalmente chicos, si a uno no lo obligan no se forma porque siempre tienes mil cosas. entonces a veces el obligo te hace y piensen que muchas de las cosas de formación si no te las paga la institución a veces es muy caro para uno, esto también es una realidad, pero a veces uno tiene que invertir también en formación. no se queden solo con una tecnicatura sino que quien pueda siga siga creciendo en la formación porque esto ayuda, ayuda. Si hay una licenciatura, hay un mártir, esto les va a ayudar mucho más. Ustedes que son jóvenes háganlo y mientras se van formando y se van formando también con la experiencia pero el tener el título que avale la experiencia que yo tengo es muy importante. Preguntas, preguntas. Usted había comentado que trabajaba de manera particular. Sí. ¿Eso cómo se hace? ¿Quién lo regula? Yo trabajo como lo que pasa es que como licenciada tú tienes la posibilidad de trabajar como ¿cómo se dice? Por cuenta propia. Y lo regula también el ministerio. Entra dentro de la categoría de los monotributistas en la parte de salud como también lo pueden hacer los kinesiólogos los fonobiólogos las nutricionistas etcétera. Y después uno puede entrar en una institución pero tú prestas servicio a esta institución pero eres profesional independiente. pero por eso les digo para esto un poco también tienes que tener experiencia porque te encuentras sola. O sea cuando uno está iniciando a veces no es conveniente porque está aprendiendo. Yo no aprende mientras más practica haga mientras más mire trabaje con otros esto ayuda mucho 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 Profe disculpe hay chicos que dicen que no pueden volver a entrar que se les salió y no no los dejan entrar otra vez. Qué extraño ¿y dónde están? Me me mandaron un mensaje por whatsapp y me preguntaron qué pasaba que no podían entrar les dije que volvieran a entrar. Claro nos vamos a desconectar y volvemos a entrar chicos porque está por cortarse a ver si ahí pueden entrar pueden entrar.